Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Yo soy Mario Pentón, soy periodista y estamos muy, pero muy pendientes acá en el sur de la Florida y por supuesto cubanos, nicaragüenses, toda América Latina, de lo que se está desarrollando en Venezuela. Esta esperanza de un cambio. María Corina Machado, Edmundo, el candidato de esta unidad, de toda la oposición para derrotar a Nicolás Maduro. ¿Será posible? ¿Qué va a ocurrir? De todo esto vamos a hablar con el destacado analista Hugo Achá, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Hugo, bienvenido. Apreciado Mario, siempre un verdadero placer a tus órdenes. Bueno, lo primero, vamos a ver cuál es la situación en Venezuela. Yo sé que esto a los cubanos les va a recordar exactamente lo que se vive en Cuba. Vamos a ver este reportaje sobre cómo está la vida en Venezuela hoy. ...familia, planchaba, limpiaba y son aproximadamente 50 bolívares. Un refrigerador. Todo el mundo está con la cuestión de que vamos a comprar cosas por si acaso pasa algo. Ya ni siquiera uno puede ir para un supermercado, ya ni siquiera uno puede decir que va y hace un mercado. Simplemente uno gasta lo que gana en un pedacito de queso, unos huevos detallados, una mantequilla. Esa es la realidad actualmente. Lo que comemos a diario es arepa. Arepa y arroz o pasta. La marca de pasta que usamos es la pasta de horizonte. El alimento de la niña. La leche. Yo como docente, como venezolano de a pie, esperamos un cambio, un cambio para mejor en el país y que la economía en Venezuela mejore para todos. Que este sea el país que era antes. La Venezuela de las oportunidades. Muchachos, los jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edades y lograr un... Lo que espera él, pero lo que espera un pueblo entero. Vean ustedes las imágenes. Hay posibilidades de que esta campaña electoral está encabezada por Edmundo González Burruti, al candidato de la oposición y María Corina Machado, que le ha dado todo su capital político. ¿Hay posibilidades de desbancar al chavismo, Hugo? ¿Cómo lo ves? A ver, querido Mario, ¿cómo separar la esperanza de la dura realidad que nos han ofrecido los últimos años? ¿Cómo no creer en esa dedicación casi mística que ha tenido María Corina Machado para la causa de la libertad? ¿Cómo no ponderar las fuerzas que se han aglutinado en torno a Edmundo González Burrutia? ¿Cómo, al mismo tiempo, reconocer que estás ante uno de los regímenes autoritarios más violentos, más corruptos, más vinculados al crimen organizado, más cercano a la dictadura de La Habana? Tú sabes que desde la Fundación publicamos un estudio nunca refutado que se denomina Cubasuela. ¿No es cierto? El director ejecutivo, el señor Juan Antonio Blanco, firmó ese estudio y que demostró la presencia y el predominio de Cuba en una situación de semicolonia sobre Venezuela, sobre sus organismos de seguridad, sobre sus fuerzas armadas, de una participación del narcotráfico que tiene hoy día al propio Maduro en una lista de la Administración Antinarcóticos de los Estados Unidos. ¿Cómo no reconocer la brutalidad de un régimen que ha hecho de una sola palabra símbolo de terror y horror, el helicoide? ¿Cómo ignorar ocho millones de venezolanos hoy día la mayor catástrofe humanitaria del planeta? Tu pregunta es difícil, Mario. Ninguna encuestadora hoy día señala ni siquiera una posibilidad de victoria al chavismo. Estamos hablando de las encuestadoras mínimamente serias. La gran pregunta es, con todo lo que sabemos, con todo lo que hemos vivido, con los fraudes ya experimentados, y más allá de ello, al repetir las palabras del propio Maduro que dijo de que si no es él habrá un baño de sangre, ¿cómo poder darle a esto una posibilidad desde lo que tiene que ser la responsabilidad democrática de todas las fuerzas vivas de la región? Donde no alcanza con este acto de contrición de última hora que hace Luis Ignacio Lula da Silva, a donde creo que más allá de cualquier situación debemos ser más firmes desde los Estados Unidos, y ya que el presidente Biden ha cesado su actividad proselitista, tal vez esta sea una oportunidad de un legado tangible, de una transición en democracia donde Estados Unidos juegue otro rol y no sea la perpetua cesión, la cesión que tú sabes le entregó a Alex William Saab, la cesión que les permitió reactivar determinados circuitos financieros. Creo que en la interrogante, mi condición, tú lo sabes muy bien, de exiliado, de hombre que ha sufrido la represión, quiero fervientemente creer que este puede ser un gozni, un punto de inflexión, a donde sin la explotación y explotación salvaje que se ha sometido a Venezuela puede sacudirse este andamiaje que armó la Habana y empezar a vislumbrar una perspectiva de democracia, no solo para Venezuela, para todo el hemisferio, ¿no es cierto? Pero por el otro lado es muy difícil ignorar los hechos, y tú y yo hemos hablado muchas veces de por qué a veces el optimismo no es lo primero que se te viene a la mente. Debo creer. Y está claro que el pueblo venezolano también ha elegido creer. Sí, sí, definitivamente. Para todos es una situación bastante dolorosa porque ya lo hemos vivido en el pasado. Vimos a un Guaidó, vimos a un Capriles antes de Guaidó, vimos a un Leopoldo López y nada cambió. Entonces, ¿qué puede hacer que esta vez sí cambie y que esta vez Maduro sea del poder? Está muy difícil. Vamos a escuchar, vamos a recordar cómo fue que Maduro heredó el poder de Hugo Chávez. Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. La Comisión Mixta Pekín, que fue... Bueno, y así fue, y así fue. Pasó un águila por el mar, como decimos los cubanos, y después, bueno, murió Chávez. 2013, Maduro toma el poder. Y desde el 2013 hasta el día de hoy, estamos hablando del 2024, hemos tenido a este personaje responsable de, y no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice Michelle Bachelet, una izquierdista, y hizo un documento memorable que quedó para la historia, más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales por parte del chavismo. El chavismo no lo reconoce, pero lo dice Michelle Bachelet, lo dice la ONU. La situación de 8 millones de venezolanos regados por todo el mundo. ¿Qué va a pasar si Maduro sigue atornillado en el poder? Vamos a ver todavía una crisis mayor de venezolanos llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Va a haber un baño de sangre? ¿Qué papel van a jugar los países de América Latina? Yo creo que hay muchísimas preguntas sobre la mesa, Hugo. Bueno, para no caer en la especulación, ¿qué puede pasar en una perspectiva inmediata? Lo primero es que esta elección tiene otra como un mar de fondo, que son las elecciones en los Estados Unidos. La retórica y el discurso es, quiera sea o no, distinta en uno de los campos. Perdona. ¿En función de ello, será posible y viable observar una continuidad de Maduro atornillado el poder a caballo de ese baño de sangre con una administración, por ejemplo, con Donald Trump en la Casa Blanca? ¿Sería viable de que una eventual administración demócrata, hoy día la candidata todavía no oficialmente declarada, pero sí asumida, la señora Harris, variaría la conducta que ha tenido hasta ahora la administración Biden? Creo que esa es una de las cuestiones que habría que resolver para saber a dónde se podría dirigir un Maduro que desconociera la voluntad popular o consolidara y consumara un fraude monumental, porque de otra forma está claro, otra vez la estadística lo marca, no puede ganar, ¿no es cierto? Otra gran pregunta, querido Mario, que se tiene que responder, ya no como mar de fondo, sino como un precedente que los aguarda. Ya no está Joseph Borrell. Y esto es fundamental. Si hubo un celestinaje al régimen de Maduro, a la Habana, de una forma aberrante, lo desarrolló lamentablemente Europa. Y desde ese punto de vista, el advenimiento de una nueva alta comisionada, la señora Callas, que ha manifestado una posición mucho más lógica, mucho más coherente, mucho más sólida, te permite también por lo menos deducir de que habría menos tolerancia a esto, ¿no es cierto? La pregunta del millón. Si estamos hablando de eso en una situación de violencia, ¿estarían dispuestos los estados, las democracias de Occidente, de proveerle al pueblo venezolano un mínimo, un módico de posibilidades de resistencia? Y no te estoy hablando de resistencia armada, te estoy hablando de resistencia institucional, desde sanciones que sean serias, desde perseguir penalmente a los sátrapas y jerarcas del régimen. Esas son las interrogantes que creo que nos tienen que acompañar. En lo interno, en lo interno, querido y estimado Mario, hay un pueblo inerme, un pueblo sin posibilidad de una resistencia en la insurgencia, en la movilización armada, y en la movilización ciudadana. Tú recuerdas lo que les pasó a los estudiantes, ¿no? Cientos de muertos, asesinados. Asesinados, torturados. Creo que ese mar de fondo y ese antecedente que espera el resultado marcan lo poco que puedo expresar en el optimismo para la salida del régimen del poder. ¿Qué será sin duda, y aquí hay que ser realistas, una carta de definición? ¿Qué pasa en La Habana? Porque perder Venezuela no es hoy día una ecuación aceptable para el régimen en La Habana. Perder Venezuela no es solamente perder el apoyo financiero, no es solamente la triangulación de recursos, no es solamente el programa Barrio Adentro, no es solo los médicos traficados, no, no, no. ¿Cuál va a ser la respuesta, querido Mario, de los miles de cubanos que están en Venezuela? Militares, elementos de la seguridad del Estado, componentes de las brigadas médicas. Son situaciones delicadas las que también tienen que considerarse. Tendrán que considerarse en los foros correspondientes, tendrán que considerarse a partir de una organización de Estados americanos que verá en esto tal vez las últimas actuaciones de un almagro que se ha visto siempre como una persona comprometida con la democracia. Pero en esos interrogantes también subyace el futuro de Venezuela tanto como en la voluntad de 21 millones de electores. Porque ahí también habrá que ver si el resto de esta comunidad internacional finalmente le pone un alto a La Habana que tiene esta, vuelvo a repetir, ocupación en las sombras, esta administración semicolonial sobre lo que ha sido Venezuela y la vida de los venezolanos. Pues Hugo, definitivamente muchos temas de los que vamos a estar bien pendientes queda a lo largo de esta semana. El fin de semana vamos a estar súper pendientes de la elección. Lamentablemente yo me cuento entre los escépticos en el sentido de que el régimen es el dueño de la pelota, del bate, de las reglas, de los árbitros, de absolutamente todo. Hay un pueblo que tiene esperanza, hay un pueblo que está diciendo que va a salir sí o sí de ese régimen y vamos a ver qué va a suceder, qué va a suceder. Creo que es un escenario interesante, es un escenario que sí genera mucha esperanza para la gente y por supuesto para nuestros países oprimidos, para Cuba, para Venezuela, para Nicaragua, es una posibilidad también de ver un cambio. Entonces, vamos a estar bien pendientes y seguro que vamos a contar con tu análisis después de este fin de semana de lo que está sucediendo en Venezuela. Gracias mil. A ti las gracias siempre Mario, a tus órdenes. Un fuerte abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom Es Mario Blanco El periodista que te trae toda la información Es Mario Blanco El periodista de la radio y la televisión Es Mario Blanco Habla de temas cubanos hasta de migración Es Mario Blanco Oye, dale, conectate y comparte Déjame un like Dale, dale y comparte Dale, conectate y comparte